Para el Tabor 1, por ahí, que se mantiene Liberia 088, un tráfico en la ciudad de Barcelona Es un 321, la ciudad que lo quiere decidir en la ciudad A ver, ¿no? Liberia 088, está en el 321 A ver , es un 321, acestá el final de la ciudad de América Bells 21, principal de la ciudad de Madrid Redcoint esa quina es la disks que pierde igual Yібesta en el 321, el ch work de las femaleses El plan es Fzybló ira 2,066 Un plan es Fzybló ira 3,066 Senten ¿Excelente? ¿Se presta a 10, que cuando bajo ayo tráfica tur? 2 América del Torrebuena, 08-08, muriendo 08-08, 0-3, dónde se presta a la vista? ¿Se presta a la vista? 08-08, bueno siempre está en la presentación de izquierda, 0-0-10 ¿Cánto estamos? ¿Solga el 312? 08-08, comisión de tráfico abierta ligera al campo, haciendo espera si el tercerно se le va a dar Algo ya, donos ya, eso por el 28 si, voy a meter un poco por favor 2,500 2,500 6,500 3,500 6,500 Trabajo 1,000 1,000 566 566 C 566 566 566 566 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!